Los otros días estuvieron los compañeros de la lista naranja que se presentan para las elecciones del 6 de septiembre a nivel de la provincia, ¿no es cierto? Pablo Busch. Estuvieron visitando la localidad, la puerta de la fábrica, muy bien recibidos. Vinieron compañeros también a manifestar su apoyo acá, ¿no es cierto? Esto está caminando porque hay ganas de sacarse de encima un morán que hace 45 años dirige un sindicato donde no hay asambleas, donde deciden los dirigentes y no los compañeros, donde no hay secciones. Fíjate que, por ejemplo, un compañero de salto para presentar un problema tiene que ir a una delegación que no le va a resolver nada o a Quilmes a resolver el problema, que es imposible. O sea, la lista naranja está planteando la necesidad de que haya cada 50 trabajadores. Acá hay uno cada 100, uno cada 50 para atender los miles de problemas que tienen los trabajadores y que haya secciones con poder de decisión sobre los problemas que tengan los trabajadores y que el funcionamiento sea en la asamblea. Y esto empezó a repercutir, por ejemplo, a los compañeros de la naranja, los llamaron de la avícola Bertón, hermanos de Rojas. Muchísimo tiempo no pagaba los sueldos, hubo un debate con los compañeros de la lista naranja porque el estía de Morán no responde al problema. De nuevo modo que no responden a los despidos que hubo en Arcor. Acobo de despidos, se anuncian nuevos despidos. ¿Y dónde está la lista defendiendo a los compañeros? En una fábrica que tiene 65 años y ha ocupado todo el mercado prácticamente de las golosinas y de las galletitas. Una fábrica que levanta guita en pala. ¿Dónde está la respuesta combativa de este sindicato entre los despidos y los aprietos de los compañeros? Entonces nos parece que la lista naranja viene a ocupar un enorme lugar en ese sentido y se nota el apoyo en las fábricas donde están siendo convocados, viste, en todas las localidades para resolver problemas. Incluso cuando fueron a llevar la propaganda de la lista naranja a la fábrica 3 Arroyos en Capitán Sarmiento, una patota del estía salió a pegarle al compañero Pablo Bush e impedir que se repartan las ideas. ¡Gracias!